Es un convenio que, digamos, tiende a una tarea de colaboración y de fortalecimiento de las actividades para instalar un lugar en el barrio, empezaremos con el barrio Malvinas. Atajos siempre fue un programa de acceso a la justicia, porque el convenio tiene que ver con Atajos, Agencia Territorial de Acceso a la Justicia. La verdad que tiene objetivos más amplios. Objetivos, por ejemplo, como conocer las demandas de la gente, las necesidades, y evacuar sus demandas, sus consultas, y también trabajar un poco por el fortalecimiento de los vínculos de la comunidad para una resolución de conflictos también en la comunidad. Para el observatorio es hacer un ámbito especial de esta tarea específica que tiene el observatorio, que es de registro, de monitoreo de las necesidades. Y creo que este va a ser nuestra colaboración, nuestra participación particular en este trabajo conjunto, aunque bueno, todavía, este es un convenio marco, o sea que es muy amplio las actividades y siempre además, bueno, está la impronta del lugar, de las particularidades, de la singularidad del lugar y de quienes trabajan en el mismo, ¿no es cierto? Entonces, como que está abierto a muchísimas actividades. Pero bueno, el marco general es recabar y conocer las demandas de la gente y sus necesidades, y bueno, y cómo de manera conjunta respondemos a esas necesidades. ¡Gracias!